¡Hola, guapa! ¡Franco! ¡Me asustaste, Mienzo! ¡Franco, aquí me! ¿Nos pueden ver? No, 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 no pasa nada. Mi padre no está con David. Y yo me muero de ganas de darte un beso y de que todo el mundo se entere de que te amo. ¡Franco! No, Franco, sabes que mejor aquí no. Nos puede ver mi tío, Franco. Ya sabes cómo se pone. Nos puede hasta matar. Te quiero. Yo también te quiero, Mienzo. Pero tienes que hablar con mi tío y explicarle que... Ahí viene mi tío. ¿Todo bien, tío? Sí. Ve a cuidar la acción de tu prensa. Sí, tío. Gracias. ¿Arreglaste todo para la conferencia de prensa? Claro, padrino. Ya todos están atentados a las cinco. Llámame abogado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.